¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, Vax? ¿Te has entrado a mí? No, no, no te has entrado. ¿Te has entrado a mí? ¿Te has entrado a mí? ¡Para que me ayudara a entender! ¿Qué pasa, Vax? No, no, no. ¿Qué pasa, Vax? Ah, ay, ay... Uh... No, no! Uh... ¿Qué pasa si vemos? No, no. ¡Nos! ¡No, no! Hmm... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!